Movilidad Sostenible Movilidad Sostenible Para mi son todos los sistemas de transporte Que aportan a la conservación del medio ambiente Y que permiten guardar los recursos Para las generaciones futuras Yo creo que el termino Movilidad Sostenible Tiene que ver con todo lo que Se relacione con el transporte público Y el medio ambiente De una manera de hacerlo más proactivo Más amigable con el medio ambiente Entiendo Movilidad Sostenible Es la que ayuda a mantener y mejorar El medio ambiente En este caso Medellín es pionero Porque tiene el metro, el metro plus El tranvía Ahora hay una muy buena oferta Que es el de las bicicletas Y yo lógicamente Pues trato de moverme mucho a pie Con el fin de tener Una muy buena salud Y contribuir con el mejoramiento del medio ambiente La Movilidad Sostenible Es vehículos que tengan poca emisión de gases Es un medio de transporte Más ecológico y más amigable con el medio ambiente Trato de usar siempre transporte masivo Y unos que no utilicen tanto combustible Entonces uso metro, tranvía, metro plus Y aún no uso la ciclorruta Yo utilizo mucho lo que es encicla Que me parece que es uno de los mejores programas Que ha podido hacer la alcaldía de Medellín Y caminando ya Y también mucho metro Porque desde Copacabana tampoco se puede en el sitio Bueno, el medio de transporte que yo utilizo Normalmente es el metro Y también la bicicleta Que es un medio que le puede ayudar a uno A llegar más temprano a sus lugares de trabajo Si, no, pues yo tengo carro y moto Pero utilizo el sistema encicla Porque me gusta pues colaborar con el medio ambiente Música Música Música